Música Sí, lamentablemente ponemos ante la San Martín, pero digamos lo que hay que resaltar es que la UCB está de participar en un jornal tan importante como una ley de menores. Sí, falta actitud entre nosotros, no supimos cómo controlar los negros que teníamos en el campo, pero no fue el de entrenar juntas también, pero ahora vamos a dar todo por Vallejo, para que haya un buen puesto. Más allá de la actitud de la que tú dices, ¿crees que hoy en día el equipo de Vallejo debe ser menos importante que los demás? Por un otro lado, o creen que por el nervio, sino antes, pero no, está todavía. Bueno, nosotros nos ordenan su 14, pero no importa que sea de menos categoría, tenemos que dar todo de nosotros para ordenar, pero no es todo de la edad o de la categoría. ¿Qué es lo que se dijo en la charla? ¿Cuál es la motivación que se ha dado? Que, o sea, que demos todo de nosotras, porque ese tipo no es mucho para nosotras, nosotros podemos dar todo de nosotras y que la actitud que tengamos en el campo, que siempre estemos unidas todas las chicas, así podrán hablar. Gracias. ¡Suscríbete al canal!